Vamos con música, un grupo invitado el día de hoy, está listo para presentarnos toda su música. Ingrid es a ritmo de banda, es una banda. Me encanta. Yo lo sé. Y que me despierten mejor así con buena música, a mí me fascina. Y las señoras que nos están viendo para que agarren ritmo en esta mañana y se pongan a hacer los quehaceres del hogar con mucha música. ¿Sabes qué me encanta? Sí. ¿Cómo vienen vestidos? Sí, claro. Oye. Siempre, siempre un estilo propio, ¿no? Y son un chorro, ¡qué barbaridad! Nos presentamos, aquí está, banda La Impresionante de Monterrey, que nos visita el día de hoy con toda su música. Así es que, señora, si usted quiere mandarle un saludo, quiere pedirle alguna canción, puede utilizar las redes sociales de Gente Regia. Exactamente, nos encuentran como arroba Gente Regia. Así es. También en nuestro Facebook, hoy la otra ya viene acoplada, Gente Regia. Claro. Entre otras cosas más que van a poder encontrar en nuestras redes sociales. Es correcto, pero ya estamos listos, ya está la agrupación preparada y a disfrutar de toda su música. Aquí está, banda La Impresionante de Monterrey. Adelante. De modo que soy un idiota inmaduro, eso es lo que publicas en tu muro. Te aseguro, tus palabras no hacen nada, esta calada, madre no ha volado. De modo que te sientes muy fregona y presumes que eres una gran señora. De modo que yo soy un pobre nato y que tu vato es un empresario. Hoy voy a decirte algunas cosas, es que ya te me estás pasando de rosca. Me la perdonas, soy el vato con el que ahora te revuelgas. De seguro te compro con unas chelas, lo sabe toda la gente, eres más fácil que el dinero que se clava el presidente. Me la perdonas, tiene más categoría, mi mascota. Yo prefiero a mi perro que una zorra. Y perdón si te he ofendido, es que tú fuiste la que empezaste a juzgar conmigo. Consíguete una vida propia por favor, y cuando vuelvas a ver a tu nuevo amor, dile que también me la perdonas. Me la perdonas, soy el vato con el que ahora te revuelgas. De seguro te compro con unas chelas, lo sabe toda la gente, eres más fácil que el dinero que se clava el presidente. Me la perdonas, tiene más categoría, mi mascota. Yo prefiero a mi perro que una zorra. Y perdón si te he ofendido, es que tú fuiste la que empezaste a juzgar conmigo. Consíguete una vida propia por favor, y cuando vuelvas a ver a tu nuevo amor, dile que también me la perdonas. Buenas. En la autoría de mi compa Chomir Negrete. Oye, qué buen tema, muchas felicidades. Una excepción amorosa que tuvo por ahí, ¿verdad? Y bueno, lo hizo canción, y bien contentos por la respuesta de la gente, por ese tema tan atrevido, que también nos atrevimos a grabarlo, ¿verdad? Claro. No sin antes, bueno, no esperábamos cómo iba a funcionar por la gente, pero hasta ahorita ha funcionado de la mejor manera. Dicen por ahí, fuimos a un pueblo allá de México, dicen el tema de te cambio mi perro por mi zorra, no sé qué. Ya la gente lo identifica así, y bueno, pues qué bueno que la gente va identificando la música, la banda impresionante. Yo quiero preguntar, ¿qué te pasó? ¿Para qué hayas grabado eso? ¿Para qué hayas escrito eso? ¿Es necesario que lo diga o...? No, 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 no es necesario. Oye, pues muchas gracias, de verdad, muy buen tema, muchas felicidades por lo que están haciendo hasta ahora, y seguramente va a ser un éxito en la radio. Pues es lo que se pretende, ¿no? La banda impresionante de Monterrey, pues siempre es lo que trata de hacer, sacar temas para que la gente los escuche y pues que sea el sagrado, ¿no? Y esperemos que le guste a toda la gente. De algo se está riendo este muchacho, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? No, es que fíjate que amanecí de buenas hoy, pues ando acá demostrándolo a toda la gente. Es que le hice la pregunta que qué le había pasado y se empezaron a reír, y dije, a lo mejor se acordaron de algo, ¿eh? Se acordaron de la anécdota. De la anécdota. Oiga, pues muchas gracias, de verdad, por acompañarnos. Se quedan con nosotros, seguimos platicando un momentito más. Claro, muchas gracias. Por lo pronto continuamos con más de Gente Regia, como tú.